Antes que nada quiero aclarar el título, pone Call of Duty Black Ops 2, gratis, pero el caso es que lo he puesto así, porque el fin de semana el juego, el multijugador, era gratis en Steam. Pero, también es una táctica mía de conseguir más visitas, porque la gente espera aquí un sorteo o un tutorial de conseguir un juego gratis, y no, aquí no hay nada de eso, es una táctica mía de conseguir visitas sin mantener mi bolsillo contento. Ya sabéis que si mi bolsillo está contento, yo estoy contento, porque me puede comprar cerveza, y yo con cerveza estoy muy contento. El caso es que el fanboy número uno de Google Rx, él sabe quién es, me dijo que me bajara el juego, ya que estaba gratis en Steam. Pero otro amigo me dijo que era caer demasiado bajo jugar ese juego. Pero bueno, he pensado, y por qué no hago una especie de review, una crítica opinión mía de lo que pienso yo, de esta gran cacota, que es Black Ops 2. En fin, lo más importante hay que fijarse que tenemos dubstep en el menú principal, eh. Ahora si escuchas dubstep eres el más guay de tus amigos, porque esto está de moda, y hay que ir a la moda. Lo más importante es ir a la moda. En fin, vamos a dejarnos la tontería, así empezamos con la review. A ver, voy a ser breve, e iré directamente al grano. Yo no hago vídeos largos, yo no soy Willyrex para comentar una partida de 10 minutos. Vamos a ir al grano, vamos a ponerle una nota a cada cosa, y lo primero que vamos a ver serán los gráficos del juego. Vamos a fijarnos en las texturas. Dios, qué dolor de ojos. Estas texturas creo que son del año 2005, las mismas que utilizaron el primer motor Warfare. El caso es que, como ellos mismos han dicho, han mejorado el motor gráfico bastante. Pero yo lo único que veo es que han dejado de comprimir las texturas, porque esta mierda me hace que me duelen los ojos. En fin, fijaros en este coche, vamos a fijarnos en el coche. Vamos a disparar la ventana. Impresionante. ¡Hostia, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué real! ¡Qué impresionante! Madre mía, la marca que deja las balas en el coche es lo más real que he visto en mi vida. Ni siquiera Frostbite 2 de Dice he escapado de hacer eso. Y esta explosión me ha impresionado bastante. En fin, vamos a ponerle una nota ya. Vamos a ponerle un 3 en los gráficos. Este juego se ha llevado 3 en los gráficos. Pasamos al siguiente. Vamos ahora con la parte de sonido del juego. ¿Qué es lo que puedo decir yo sobre el sonido de esta gran cagada? A ver. Pues sí, los han cambiado. Ya que Modern Warfare 3 utilizaba los mismos de Modern Warfare 2 y era un poco patético venderte siempre lo mismo. Pero el caso es que sigue siendo la misma mierda de siempre. Incluso el sonido de Counter-Strike 1.6 se escucha más real que esta bazofia de juego. Yo creo que yo mismo podría ser los sonidos más reales con la boca. En fin. Vamos a ponerle la nota al sonido. Otros 3 puntos. Vamos a ponerle no. Bueno, sí. 3 puntos. Iba a ponerle 2, pero sí. Vamos a poner 3 puntos. 3 más 3 son 6. Qué asco de juego, por Dios. Me está calentando la cabeza. Y por último vamos a hablar sobre el gameplay del juego. ¿Qué puedo decir sobre el gameplay del juego? Que es una mierda. Es que es mierda total. Es mierda pura. Diarrhea aguda en la que huele súper mal. En la que te dan arcadas al olerla. Y es que esta partida iba solo con el cuchillo. Pero, aparte, tengo que decir que nada más empezar a jugar al juego, tuve que cambiar todos los controles. Ya que estaban puestos súper incómodos. Era súper incómodo. Incluso la gente que ha jugado a todo Call of Duty ha dicho que los controles estaban súper incómodos. Pero bueno, no nos podemos quejar ya que se puede cambiar. Pero al igual. Fijaros, qué difícil es matarme. Qué difícil es matarme solo y corriendo hacia aquí. No sé qué coño ha pasado. Pero también puedo decir que en este juego es donde más camperos hay. Ya que yo no entiendo cómo lo hacen. Pero es que te pones en un sitio. Te pones en un sitio sin moverte. Y nadie te ve. No te ven ni tus amigos. No te ven ni los enemigos. Pasan de ti completamente. De mí me han pasado un montón de veces. Incluso he tenido que ir yo corriendo detrás de ellos varias veces para matarles. Porque es que no se dan cuenta. Son así de gilipollas. En fin. Es lo que tiene ser un campero y retrasado mental. Un niñato de 10 años con el síndrome de Ulrich. Al que le aumentan el IP por esta bazofia de juego. ¿Cuánto saco? ¿Qué coño has dicho? ¿Gilipollas? Mira, este campero es el que siempre está aquí. Este Gedeon, hijo de puta. Fijaros. Media hora aquí. Nadie puede matarle. Nadie le mata. Ahora vamos a acabar con el campero de antes. Con el Gedeon que está ahí delante. Pero es que hay que ser más manco para no poder matarme. En fin. ¿Qué notas lleva el gameplay? Dos. Vamos a ponerle un dos. En total. Tres más tres son seis. Más dos son ocho. Y al final. Pues. Ocho de 100. Ocho de 100. Ocho puntos de 100. Se lleva este. Este. Ni siquiera se puede llamar juego. Esta diarrea aguda se lleva ocho puntos de 100. En fin. Voy a hacer lo mismo que hizo. Que hizo mi amigo. El mismo fanboy. Que me recomendó. Bueno. Que me dijo que me bajara. Voy a hacer lo mismo que él. Voy a hacer lo mismo. ¡Suscríbete al canal!